Ejercicios para mantener la salud. Hola, bien o bien, desde Siloe, Cali, Colombia. Vamos dándole duro, de menos a más, la estática. Si tienes problemas de azúcar, del corazón, de rodilla, de espalda, o cualquier achaque, haz 5, 10, 15, 20 minutos de ejercicios y así mantendrás tu salud al día, mantendrás atento y evitas cantidad de problemas.